Baila mi bumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merecumbe Con sus mujeres bonitas, con su paisaje precioso Con su aguardiente sabroso, mi tierra salvadoreña Baila mi bumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merecumbe Baila mi bumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merecumbe Con el calor de sus costas, la calidad de su gente No hay en el mundo placeres, como en mi tierra sabrosa Baila mi bumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merecumbe Baila mi bumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merecumbe ¡Bulgarcito! Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos bailen mi cumbia porque mi cumbia es sabrosa La cumbia cienaguera que se baila suave tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Pero que baile mi cumbia que está rica y sabrosona La cumbia cienaguera que se baila suave tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Pero que baile mi cumbia, mi cumbia que está sabrosa Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Se goza en el mundo entero, en mi tierra y toda la costa Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa 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 Gracias por ver el video